Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal